Se va Musto, para mí hasta ahora el mejor de Peñarol, eh, Musto para Canovio, lleva la pelota Canovio, arranca por afuera Canovio, Canovio que va de la punta izquierda al medio, va Canovio, toca para el Canario, gira el Canario, el Canario para Gargano, Gargano que juega al sector derecho, bien, para el Vasco, empieza a moverla Peñarol, para adelante Peñarol, para adelante, ahí va, para atrás para tomar impulso, Zepelini, la Quintana, encare, 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 la Quintana que va, ay, que rebota la Almeida, la va sacando, presiona Peñarol, deriva para Monseglio, se va Monseglio, lo corre Gargano, lo espera bien Menose, Menose para Musto, bien Musto, Musto para Irregaray, va Peñarol, ahí va el Vasco, toca la pelota por derecha, el Canario, juega para Zepelini, por el medio, para la ubicación del Vasquito, la pide la Quintana, que bien la metió, pase para la Quintana, la Quintana, está Canovio, no llegó, quedó para Zepelini, le va a pegar, otra vez para el Vasco, en el área el Vasco, la Quintana, se entró, rebota otra vez la Quintana, enganchó, penal, 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 bien cobrado, bien cobrado, penal, que va a tomar Peñarol, penal, penal, lo hizo Almeida, penal, bien cobrado, 28 minutos, penal, le enganchó y se lo llevó a puesto, penal sin duda, con bar, sin bar, no importa, vamos a pelear el brindis, a ver si viene, penal para Peñarol, bien Peñarol, 29 minutos, Peirano, palero, jejeje, otro Miguel, pero con la misma intención, la verdad que en el duelo uno contra uno, supera la marca, y bueno, fue penal, comete la falta, y bueno, ahora la tranquilidad rematarla, le va a pegar Zepelini, está el cachil, así de sí, me lo he, clarísimo el penal, por ahí tenía que atacar Peñarol, penal que va a tomar el mancha, y esa era la jugada, hay que buscarlo largo, Almeida, le sale permanentemente a no dejar, a no dejar de lugar a la Quintana, me decía recién Miguel, pero además, se le viene Marichal, y se le viene Santiago Rodríguez, jugásela larga, las dos veces que pasó, Peñarol creó peligro. Penal que va a tomar Zepelini, vamos Pablo, vamos. La nueva parrilla, la mejor carne de Positos, siempre rica, siempre tierna, siempre bien en Guayaquil, casi el Chauri, del libre, 2706-6909. Penal que va a tomar, Zepelini, ¿no? Está el cachila caminando por allá, le va a pegar Zepelini, Zepelini con el penal, le habla a la Roche, vamos Peñarol. Gisoplaca, placas decorativas anti-humedad, 15 años en el mercado, fabricación uruguaya, 0800-3434, gisoplaca.com.uy, humedad, nunca más. Bueno, se prepara Zepelini, penal bien cobrado, están esperando el bar, ¿no? Le dice el árbitro a Roche que mientras espera, que vaya a la línea, ¿no? ¿Ya está? ¿Ya está? Para mí ya está. Sí, ah, bueno. Penal que va a tomar Zepelini. Va a mirar la línea por las invasiones. Ah, bueno, le va a pegar Pablo Zepelini, 30 minutos y medio. Tiro penal que va a tomar Peñarol, vamos Zepelini. Arco de la tribuna, Cataldi, vamos Peñarol por el primero. 0 a 0, Peñarol con el penal bien cobrado por el árbitro Lodán González. Le va a pegar Zepelini, espera, va a venir la orden, vamos Pablo. 0 a 0, toma carrera Zepelini, espera Roche. Va a pegarle Zepelini, ahí está la línea a Roche. Le va a pegar Zepelini. Zepelini fue, tiró. ¡Bol! 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 Peñarol empezaba a perfilarse un poquito más y de penal, el que los tiene que tirar. Zepelini marca la apertura, Peñarol 1, Nacional 0. ¡Vamos, mancha, vamos, palero! Dando protagonismo, ganándole el 1 contra 1, con gente en el área. Bueno, justa la apertura del marcador. Bueno, gana Peñarol por 1 a 0, se despliegan las banderas. Le pegó muy bien Zepelini, ¿eh? La colocó perfecta, buscó el lugar pegado al palo izquierdo. Muy bien rematado.